Hola botineros, ¿cómo están? La mayor parte de la selección argentina ya se encuentra en Caracas. Pese a la negativa de la Premier League y de la Liga, Scaloni ya cuenta con casi todos sus soldados, incluyendo a los jugadores de la Serie A y también a Nicotamendi. El Aston Villa, club en el que juegan Dibu Martínez y Buendía, emitió un comunicado en el que aclaró que sus jugadores solo estarán disponibles para los dos primeros encuentros. No participarán en el tercer partido internacional contra Bolivia, dice el documento. Así, el arquero no estaría en el partido en el Monumental en el que habrá público. Sin embargo, desde AFA desmintieron rotundamente la versión del club inglés y aseguraron a Taze Sports que ningún futbolista se volverá antes de tiempo. Mauro Icardi suena nuevamente para Juventus para reemplazar a Cristiano Ronaldo. Según informó la Gaceta de los Port, la Juve ya se comunicó con el PSG para comenzar a negociar la transferencia, aunque su salida depende de muchos factores, por lo que la opción más viable sería recién a partir de 2022, aunque no se descarta también a enero como una fecha elegida. El zapito Colioni fue echado de su cargo en Central Córdoba tras perder con Rosario Central. En el torneo apenas obtuvo 7 puntos sobre 27 posibles. Me voy con bronca, porque me faltaban 3 puntos más y estábamos en el puesto 14, pero hay que respetar la decisión por más que no la comparto, señaló. Por otro lado, le recomendó un central a Boca. Párrafo aparte para Salomón, que pertenece a Boca. Ya tiene 50 o 60 partidos en primera. Si Boca está buscando un central, yo creo que Oscar ya está para pelear un lugar ahí, expresó el zapito. Este domingo, Vélez goleó como local 3-0 Godoy Cruz. Los goles fueron de Federico Mancuello, Néstor Breitenbruch en contra y Agustín Boussat. Tras la caída, el gallego Méndez renunció en el tomba. En las últimas 4 fechas, el equipo mendocino sufrió 3 derrotas y un empate. El zapito Colioni y el huevo rondina son los candidatos para reemplazarlo. Y hablando de cambios de entrenadores, Pipo Gorosito ya tiene un acuerdo verbal con Gimnasia para reemplazar a la dupla técnica Martini-Mesera. Boca y Racing empataron 0-0. El encuentro fue parejo y levemente fue un poco mejor Boca, aunque se encontró con un seguro Gabriel Arias que fue el más destacado del partido. El patrón Bermúdez dijo en TNT Sports qué pasará con Sebastián Villa. Nos parece muy importante que esté de vuelta y ojalá entienda que tiene que cumplir su contrato y ponerse a orden de batalla al Vantes. Pues sí, va a tener que cumplir con su contrato y me lo imagino compitiendo con cada uno de sus compañeros para jugar. Con esto, se da a entender que no lo van a colgar ni tampoco vender. En tanto, Roberto Digón, vicepresidente del club, anticipó una posible sanción para el colombiano. Creo que cometió un error muy grande. Se dejó llevar por el representante. Veremos cómo va eso. Pero él va a pagar las consecuencias de haberse portado mal con Boca. ¿Cuál sería la sanción? Le sacarían parte del sueldo, o quizás todo, por unos meses. En estas horas, se hará estudios médicos el peruano Luis Advíncula, quien ayer sintió una molestia muscular y tuvo que pedir inmediatamente el cambio. El jugador viajó igualmente a Perú por la convocatoria para la fecha FIFA, pero es difícil que pueda jugar. Mauro Zárate, que tiene todo arreglado con el Victoria de Brasil, contó en ESPN F90 que no estuvo cerca de volver a Boca. Pero no, no, yo ya lo había hablado con el consejo. Creo que había llegado el momento de despedirme de Boca y nada, así fue. No, no, después no hablamos, como se decía en la... Yo creo que ya estamos casi todo listo. Pero bueno, tampoco lo quiero decir ahora hasta que no sea todo perfecto. El Pity Martínez habló en Taze Sports de un posible regreso a River y también del de Driuzzi. Sí, obviamente que vamos a volver en algún momento, pero falta bastante. Tengo otras metas y otras cosas primero, porque lo digo siempre, más de lo que hemos ganado en el club no se va a volver a repetir. Obviamente que en un momento voy a volver para poder disfrutar de vuelta de la gente. ¿No vas a volver ante a River, vos o Driuzzi? Sí, no sé, el gordo se quedó con la espinita que ganamos nosotros, me parece. Me parece volver ante el gordo. No estuvo en el 2018, se perdió lo mejor el gordo. Yo te dije, vos vas a ser el mejor jugador de fútbol argentino. Y el primer año me defraudaste, entonces te dije. ¿Viste? Y te dije, viejo. Vete en el palo. Ey, pero qué querés, si me puteaban en todos lados, boludo. Después me acomodé. Este lunes continuó disputándose la fecha 9. Atlético Tucumán derrotó a Newell's por 2 a 1, con goles de Franco Musis y Augusto Lotti, mientras que Nacho Escoco había marcado el empate parcial. Y Unión le ganó a Argentinos 1 a 0 por el tanto de Nicolás Cordero de penal a los 4 del primer tiempo. En el final, el bicho tenía adelantado a su arquero Chávez y Luciano Gómez, defensor, dejó la vida y evitó la caída de su arco, que era el 2 a 0. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.